Ahí estamos, para el Cholo, para el solo, también compadre, 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 saludos, hombre Poderosa banda, hermano, para el Sola Para Tochi, para Gerardo Vargas Ríos, para la copita Pichi, allá para Don Morge, allá para Nicomo Moreno, para Roche Para Noro, para el Valle, allá los bandos, Florea Para Chato Para Mijado Jera Para Freddy Morales Para Chaco A la gente de Atlanta, Georgia Un tema que les agrada bastante Copa Gemelo Para su esposa con mucho cariño Para el restaurante amigo Freddy Morales Amigos que le acompañan Para mi prevo Juanito Gómez Echale prevo Para el restaurante amigo Cruz Borja Y esto lo suena y nos dice Cuando me muera Levante una cruz de marihuana Y el botella se vino Y cien barajas clavadas En mi que fue mi destino Andar en la senda mala En mi caja cocaína Mis metrallas de tesoro Ponce todito en la vida Joya en mujeres y oro Yo fui un narcotraficante Que se arrastró por el oro Sobre mi tumba Levanten una cruz de marihuana No quiero llanto ni rezos Tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra Con lobos de mi manada Y ya dije Ahora con Fabrizio ¡Venga! Para la secreta de Juanco Manejo Hola David Pérez Hola David Pérez De marihuana La riegue Finos licores Y que me toquen mis soles Sobre mi tumba esta banda Y ahí canten mis canciones Que mi memoria le escriba Con goma de amapola Y que con pala se diga La fama de mis pistolas Para gallos en mi tierra La sierra fue nuestra gloria Sobre mi tumba Levanten una cruz de marihuana No quiero llanto ni rezos Tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra Con lobos de mi manada Ahí están señoras y señores Seguimos saludando a toda la familia Que nos acompaña Paravich y Valenzuela A los muchachos por ahí Por supuesto de la banda San Rafael ¿Qué pasó compadre?